¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Los saludo como todos los días lunes a las 15 horas en esta seguidilla de vivos en busca de tratar los temas que nuestros pacientes o nuestros seguidores nos piden para ir mejorando nuestra calidad de vida. El tema que nos toca hoy es un tema que a mí particularmente me resulta muy pero muy interesante. Es el tema de la diabetes, una patología muy frecuente pero que tiene mucho que ver con los hábitos que nosotros generemos. Por ende, la respuesta a los tratamientos tiene que ver muchas veces con los hábitos saludables que nosotros incorporemos. Así que bueno, los voy a comenzar a saludar. Vamos a esperar mientras tanto al doctor Ramírez que se conecte desde Barcelona, que es donde él vive y con quien hacemos los vivos de manera semanal. Bien, ¿cómo anda Marisa? Una paciente por ahí. Andrea, ¿cómo estás? Maka. A ver, díganme desde dónde nos contactan porque esa es la parte que más me gusta. El entender que nos están viendo desde varios lugares a mí me parece sumamente interesante porque muchas veces los suplementos alimentarios o las cosas que nosotros recomendamos cuesta encontrarlo en ciudades chicas así que nosotros se los acercamos y eso está buenísimo y si no buscamos la manera de que lo puedan conseguir. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que antes se relacionaba mucho con lo hereditario que tenía que ver con que nuestras familias estuvieran y hoy sabemos que la epigenética que es el 70% de los hábitos que nosotros generamos son los que realmente van a marcar o van a predisponer a que nosotros tengamos o no la patología aparte de ese 30% que es el que recibimos genéticamente. El punto importante es que antes los pacientes diabéticos tenían, para mi punto de vista, lo que yo charlo en la consulta es esto, antes los pacientes diabéticos tenían muchos no a la hora de incorporar alimentos y ahora me parece que el conocer la composición de los alimentos hace que puedan elegir y que tengan muchas más opciones conociendo a su cuerpo y conociendo los alimentos que van incorporando. Así que creo que el objetivo de este vivo tiene que ver con eso, el entender que el paciente diabético ya tiene una predisposición crónica al manejo de los hidratos de carbono pero la misma alimentación, esto es fundamental, la misma alimentación que hace un paciente diabético es la misma que deberíamos hacer nosotros para tener un cuerpo saludable. Lo que al paciente diabético le hace mal también nos hace mal a nosotros sin tener la diabetes porque los pasos previos a tener diabetes son la resistencia a la insulina que la generamos con malos hábitos y por otro lado estos síndromes metabólicos de los que tanto hablamos con el doctor. Vamos a ver si el doctor empieza a pedirme autorización, ahí está. A ver desde dónde nos escriben, me encanta, Capital, hola André, Capital, Río Gallegos, Vicente López, ¿cómo anda doctor? Buenas, ¿cómo andan? Bien, acá estaba saludando a los que se ven conectados y les preguntaba de dónde nos escribían, mirá de Chubut, La Carlota, Río Gallegos, Vicente López, Río Gallegos, bueno, re bien. Qué guay, qué guay, qué interesante, ¿no? Esto de que nos conectemos a un mismo horario de diferentes lugares, es muy interesante. Sí, porque vos estás a las nueve de la noche, ¿no? A las ocho. Las ocho. A las ocho, claro, acá estamos a las tres recién. Mira qué fuerte, las ocho y en verano. Claro, nosotros son las tres de la tarde y casi invierno. ¿Cómo estás allá con la temperatura? ¿Cómo están? Muy caluroso, muy caluroso. Hoy fue un día particularmente más tranquilo, pero son días de mucho calor y todavía no llegó agosto, que es lo más fuerte de verano, ¿no? Es decir, no llegamos en general, no estamos llegando en Barcelona Capital a los 40 todavía, pero sí, como Buenos Aires, una ciudad muy húmeda y... Muy húmeda y a la noche refresca, ¿se puede descansar? ¿Cansar? Esto que hablábamos del descanso, ¿no? Sí, se puede, se puede, pero durante el día es fatal y bueno, ya ahora empiezan los periodos en que la mañana es calurosa, por lo tanto ya empieza a agobiarte desde la mañana. Claro, ya empezás a cansarte de temprano. Pero bueno, es lo que en realidad le decía hoy a una paciente, es que espero del verano, si en definitiva invierno porque es invierno, no, claro, tal cual, siempre nos estamos quejando de algo. Bueno, pero ahora por lo menos existen las herramientas que tienen que ver con esto de la ambientación de determinados lugares, el aire acondicionado y todo lo demás, que te permite por lo menos un espacio tenerlo climatizado. No, yo creo que es el mejor invento después de la rueda. Y la electricidad, Robert. Bueno, si podemos hablar de invento, olvidar. Bueno, pero dicen que el frío te conserva mejor, ¿viste? ¿Será real eso? Totalmente. Uf. Voy a tratar de implementarlo más seguido. Bueno, sí, de hecho, está estudiado que en los países nórdicos tienen menor oxidación celular justamente por este tema, ¿eh? Por el frío, y sabés, el tema del omega-3 también. Los animales de agua fría generan más omega-3 que es tan saludable para el organismo. No, pero es muy fuerte porque, por un lado, tienen menor grado de oxidación celular, pero por otro lado, tienen también al no absorber vitamina D, también todas las complicaciones que tienen, ¿no?, por no tener vitamina D, es decir, por no tener sol. Y aparte también los cambios actitudinales que tienen y conductuales, justamente por no ser de un país o por no ser de países cálidos. Por eso los tropicales tienen sus conductas y los nórdicos tienen otra. Qué interesante eso, ¿no? Es sumamente interesante el tema de la adaptación y la epigenética y la genética de todo esto que venimos hablando de la altura de los pacientes, la altura de la adaptación al oxígeno y a la altura del mar, el color de la piel, que también tiene que ver con la vitamina D, y esto de la reserva de la grasa y el omega-3 y todo. Y es muy interesante eso. Si hablamos de las características en las diferentes razas, cómo la raza negra también tiene sus implicancias, que tienen una mayor resistencia de las paredes arteriales, por lo tanto también tienen mayor hipertensión resistente a la medicación convencional. Es decir, hay un montón de situaciones distintas también a los países, ¿no?, asiáticos en los que también raza amarilla también están con sus problemas, entre comillas, pero en definitiva la genética, por un lado, cómo nos condiciona. Pero como bien habías dicho, te estaba escuchando en tu introducción, es solamente un 30% el condicionamiento genético. El 70% restante es epigenético y es lo que justamente debe modificarse y es lo que justamente, para eso están estas charlas, para modificar ese 70%. Es genial, ¿no? Uno pensaba o uno le tiene miedo a la diabetes porque la mamá o porque la abuela tuvo, pero en realidad muy poco tiene que ver y un solo el 30% con respecto al 70% que es lo que genero yo. Eso es, vos sabés que yo, a pesar de que vengo leyendo mucho, eso fue lo que más ruido me hizo. Porque uno cree, realmente cuando hablas de porcentajes ves la gran importancia de generar hábitos saludables. No hay otra forma. No, 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 no. No solo es interesante, sino también creo que lo interesante es no solo incorporarlo como hábito, sino el hacer algo al respecto. ¿De qué sirve? Que yo entienda, te dé una palmadita, digo, tienes razón, y no hacer nada al respecto. Claro. Claro. Lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta, porque el generar hábitos saludables cuesta un montón, hay que recalcular, vuelta a caer y vuelta y vuelta y trabajarlo y trabajarlo hasta que se logra instalar de manera rutinaria. Pero no es fácil. No, 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 para nada. Y no sé, no quiero incluirte en mi comentario, pero para mí también ha sido difícil en un principio hacer cambios de hábitos míos, ¿eh? Es decir, pese a que tenemos la información, pese a que sabemos cómo funciona el tema, aún así somos requisentes y nos cuesta romper barreras. Imagínate alguien donde no tiene toda esta información. A mí me pasa mucho particularmente con la actividad física. Como yo nunca tuve de chica, digamos, ese hábito, incorporarlo de grande, se me hace real, o sea, lo tengo que hacer consciente, tengo que leer, tengo que saber los beneficios y ir como recalculando, 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 y eso me está costando. Lo que sí entiendo y lo que creo que es necesario es que se noten rápido los cambios, porque cuando uno entiende y encima ve que se genera un cambio, ahí es donde no te para nadie, digamos. Bueno, yo creo, totalmente. Yo creo que ahí es donde también me ha pasado a mí. Yo, más allá, por supuesto, nunca diría que es que ahora creo en esto porque es así, pero sí es verdad que yo naturalicé muchos conceptos que siempre aplico a los demás, pero los naturalicé cuando yo vi cambios en mí. Cuando yo vi que cambiando ciertas cosas empezaba a cambiar mi calidad de piel, empezaba a cambiar mis ojeras, mis bolsas, mi resistencia, mi vitalidad, un montón de cosas que tal vez no son tangibles, pero que uno lo percibe, automáticamente dice, este es el camino que yo debo seguir. Exacto, pero primero viene un convencimiento personal, en eso estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo, sí, el convencimiento personal y el entender, por eso también tienen que ver estos vivos y siempre lo decimos, cuando uno tiene la información y la puede, digamos, aplicar por algo, porque en el paciente diabético, por ejemplo, yo siempre, que es el tema que hoy nos llama, el tema de los no, esto no podés, esto no podés, esto no podés, esto no podés, cuando te vas a hacer una dieta, esto no, esto no, esto no. Entonces uno no entiende el por qué, cuando uno lo entiende, después lo administra. Totalmente. Y algo que decías al principio también, y me hacía recordar, y es cómo ha evolucionado, no solo los conceptos, cómo ha evolucionado la medicina, sino también cómo ahora, por ahí se hacen sugerencias que en algún momento eran muy limitadas y que en algún momento era, como tú decías, el no, 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 y esto hacía de que el paciente se frustre y que sienta o tenga la sensación de que estaba con un padecimiento crónico, prácticamente de no tener vida, porque es inhumano tener las pautas que en algún momento por ahí se planteaba. Ahora no. Sí, terrible. Ahora administras, gestionás, elegís. Ahora tranquilamente, como tú dices, podemos tener una dieta súper saludable, una dieta en la cual yo elijo qué comer, más allá de que puedo estar condicionado por sugerencias, pero yo lo elijo porque aprendí qué comer y entendí cómo funciona mi cuerpo, es decir, entendí qué es esta enfermedad. Una vez que yo naturalicé esta información, automáticamente no hay limitaciones. No existe el no. Claro, exacto, exacto. Sí, el tema de la diabetes, yo no sé, vos tenés muchos pacientes diabéticos. Algunos, no muchos, pero algunos. Muchos potenciales veo yo. Uf. Ahí es donde, por eso a eso iba la pregunta. Muchos potenciales diabéticos. Totalmente. Y interesante porque el abordaje del paciente, del paciente en este caso diabético, hay que ver, no sé cómo plantearlo, ¿no? Porque desde mi lado, al tener formación clínica, más allá, yo lo miro de diferentes aspectos. Más allá de que, insisto, de que mi consulta es estética, pero yo el abordaje siempre es clínico, entonces, y al hacer medicina anti-aging, esto hace y me permite y me da herramientas de que yo pueda ampliar un montón de posibilidades a la hora, no solo de diagnosticarlo, sino también a la hora de sugerir cambios de hábito. Entonces, claro, es muy interesante y es muy lindo donde al paciente ya no es el típico el paciente de sobrepeso, el paciente que tiene una extremada calidad de vida no saludable en la cual uno se dirige a la diabetes. No, puede ser. Puede haber tenido una calidad de vida más saludable, puede haber sido delgado, puede estar con pocos factores de riesgo, pero los necesarios, como digo yo, tiene todas las fichas para que sea diabético. Exacto. La resistencia a la insulina es hoy moneda corriente y quizás cuando hablamos de estética hablamos de manifestaciones clínicas de la diabetes que son antiestéticas. Por ejemplo, la línea negra en el cuello. La cantosis migrans. La cantosis migrans, que es un hombre técnico, que es como que si fuera un barro pegado en la piel, que por más que te lo limpies y se lo refrieguen y se lo refrieguen y uno le haga lo que le haga, no se va. ¿Sabes dónde me pasa frecuentemente lo de la cantosis migrans? O mejor dicho, estas líneas que da un aspecto como de suciedad. En pacientes que vienen, por ejemplo, yo lo veo mucho que tienen un pequeño sobrepeso y que vienen para una mesoterapia, para una lipólisis química. Es decir, que vienen para una mesona en la cual quieren bajar esa pequeña grasa localizada y automáticamente cuando yo les empiezo a explicar muchos de estos síntomas que puede presentar en realidad, signos y síntomas, claro, se quedan como... Entonces, porque automáticamente una cosa que a mí me da hasta... No diría gracia, pero digo, qué interesante que cuando le digo, no te llama la atención que tienes el cuello que parece que está sucio y no lo está porque estoy seguro de que tú te higienizas bien, pero da esa sensación de sucio y me dices, sí, no sé cómo sacármelo, siempre me pasa. Le digo, esto es justamente tu resistencia a la insulina. Y cuando empiezo a meterme en el tema y ven que es una consecuencia de un trastorno metabólico y lo más interesante, que es reversible, se iluminan, les encanta... No, lo que sea reversible, claro. Que sea reversible, les encanta y automáticamente es qué herramientas tengo para esto. Esto, esto y esto. Y ni hablar cuando empiezan a ver el cambio y que encima les ayude a eso. Vamos, que es una satisfacción. No, no, no es. Si querés, comencemos a desarrollarlo porque justo nos consultan en qué diferencia hay entre la insulina o resistencia y la diabetes. Vale. En principio, para ser así no muy técnico y bastante didáctico, yo creo que tendríamos que diferenciar que en principio la diabetes es un trastorno metabólico, es una enfermedad crónica en la cual van a haber diferentes factores que van a intervenir en las cuales primero hay que tener como un pantallazo así general de cómo nosotros obtenemos energía a través de la glucosa con los alimentos. Nosotros ingerimos alimentos, esto hace de que en el proceso de digestión, que comienza como lo habíamos mencionado en algún momento, la digestión comienza en la boca con la emulsión de la saliva y no en el estómago. Es decir, comienza en la boca, que se activan enzimas de la amilasa y demás, un montón de sustancias que cuando llega al estómago automáticamente se empiezan a degradar estas sustancias y que empiezan a intervenir otros órganos como es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Para no continuar incrementando esto, el páncreas, que es este órgano en el cual permite la formación de una hormona que se llama insulina y esta hormona es la que va a permitir que estos alimentos que me van a dar glucosa, esta glucosa va a permitir que entre a nivel celular y que se lleve a los tejidos como por ejemplo el músculo y la grasa porque también la glucosa va a la grasa, pero debe entrar y se lleva a estos tejidos a través de la hormona insulina. Entonces la insulina debe estar, es importante porque aparte es una hormona como ya hemos hablado en algún momento que es anabólica, es anabólica, entonces es importante, cumple un montón de funciones muy interesantes. Pero volviendo al tema, entonces como algo dulce, hay glucosa, la glucosa va al tejido, en este caso músculo, que es donde va a quedar reservado para que yo luego lo obtenga como energía y lo va a hacer a través de esta hormona que es la insulina. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta ya que cuando hablemos de la resistencia a la insulina nos vamos a referir justamente a la alteración que hay en que la insulina por alguna razón, que ya las mencionaremos, no llega. Bueno, bienvenido hoy el gato, saludos. Bienvenido, hermosa que ya la otra vez, la otra vez ya hizo, me ponía re nerviosa, ahora dije me voy a relajar. Totalmente, totalmente. Pero es moquero, Miranda, todo el día. No, pero está bien, quiere protagonismo. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces la insulina es como digamos, como la, digamos. Es la hormona que permite llevar la glucosa al, por ejemplo, al músculo. Cuando uno camina, siempre digo listo, uno camina, necesita energía. ¿De dónde obtiene la energía? De muchas maneras. Una es el músculo. ¿Cómo queda en el músculo o cómo obtiene el músculo la energía? Por la insulina que llevó la glucosa al tejido. Por eso, claro, y esta insulina es la que está baja o la que se genera en poca cantidad por una insuficiencia del páncreas en el paciente diabético. Totalmente. Y la insulina, la resistencia a la insulina, yo digo que siempre es como un paso previo porque el cuerpo empieza como a resistirse a esa hormona y después, bueno, con el tiempo lleva a la insuficiencia. Totalmente. Y algo interesante es que cuando uno menciona de la resistencia a la insulina, no siempre se refiere a un paciente con sobrepeso, no siempre se refiere a un obeso, que es generalmente lo más característico, que es cuando ya tienen un síndrome metabólico mucho mayor, sino que puede ser delgado, puede tener un estilo de vida saludable y aún así tener resistencia a la insulina. Esto yo lo he visto. Eso es interesante. Súper interesante. Y otra cosa, que la resistencia a la insulina, o mejor dicho, no hablo de la resistencia a la insulina, la insulina va a permitir, o mejor dicho, el exceso de glucosa por no tener insulina, ya sea porque está fallando el páncreas o porque los receptores de glucosa no están trabajando en conjunto con la insulina, esta glucosa va a circular en la sangre de manera sistémica, no va a entrar al tejido porque la insulina no está actuando, entonces esta glucosa circulante va a hacer que sature receptores. ¿Por qué es importante la saturación o glicolización de estos receptores? Terrible. Y es que la célula va a tener conexión con otras células porque tiene receptores. Cuando estos receptores se unen a glucosa que están circulando en la sangre, empieza a ocupar receptores que no debería, los saturan, ocupan espacio, entonces dejan de cumplir funciones otros ejes metabólicos. De ahí es que empiezan a haber alteraciones, de que nosotros mencionamos como alteraciones a corto plazo y a largo plazo de la diabetes. Cuando uno habla de alteraciones neurológicas, de las vías sistémicas, nerviológicas, de los ganglios o células del cerebro, de, no sé, se me ocurre un montón de ejes, pero en definitiva, todo esto es porque hay saturación de receptores porque hay glucosa circulando que no está donde debe estar, que es en el tejido. No está, porque no hay insulina. Por eso da alta la glucemia en sangre. Totalmente. Y por eso, ahí es donde podríamos mechar esto de la importancia de la actividad física en el paciente diabético. Uno hace ejercicio, consume energía, necesita energía del músculo, entonces una manera de esa es que la poca insulina que esté circulando la optimiza para llevar glucosa que está circulando, porque un diabético tiene glucosa elevada circulando en la sangre, la lleva al músculo y el músculo consume esa glucosa. Por eso es importante el ejercicio en un diabético, porque baja su índice de glucemia porque consume esta energía. Esta glucosa que está circulando. Por otro lado, y a mí me pareció sumamente interesante remarcar esto de la caramelización del colágeno por el aumento de la glucemia, y ahí ese es un dato genial. Mencionemos que la caramelización es la saturación de receptores. Es otra palabra, pero es la misma, ¿no? Que es cuando se glicosilan estos receptores. Entonces se generan daños en las articulaciones producto de la caramelización, la rigidez del colágeno y esta pérdida de la, digamos, de la funcionalidad de la articulación. Esa. Algo muy interesante y es que cuando yo digo que un paciente que tiene una enfermedad degenerativa por un proceso crónico, en este caso estamos en un proceso crónico, en un proceso crónico inflamatorio, y encima en un proceso crónico inflamatorio que satura receptores. ¿Qué receptores? Los neurológicos. Está saturando receptores de neuronas a nivel cerebral. Esto significa de que, ¿por qué no pensar? De hecho hay estudios que también están trabajando en ello. Es, ¿por qué no pensar que una demencia, un Alzheimer, más allá de ese trastorno degenerativo, no está provocado por una saturación de sus receptores? Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Por eso cuando vienen, por ahí caen a la consulta pacientes que buscan como terapias complementarias a la convencional, cuando les dicen que son diabéticos es como que se les viene la estantería abajo porque tienen esa idea del diabético antiguo, que no podía comer nada, que no podía... Pero yo cuando vienen, no sé si es algo positivo o algo negativo, pero les digo, mirá, vos no vas a hacer otro tipo de alimentación que no sea la que tenemos que hacer todos. Lo que pasa es que vos ya tenés el diagnóstico de la enfermedad, pero yo, si no hago lo que vos tenés que hacer, voy por el camino a lo mismo. Entonces, quedate con la tranquilidad de que lo que vos vas a hacer, no solo que va a controlar tus valores de glucemia, sino que te va a hacer tener una vida saludable, por obligación, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, yo por ejemplo, justamente ayer quería hacer un preparado que llevaba azúcar y en mi casa ya azúcar no tengo. Y digo, bueno, está bien, un poquito, de vez en cuando debería comer, porque es que todos deberíamos comer sin azúcar. Azúcar es uno de los elementos que aumentan la glucemia. Pero bueno, eso también es importante. No hace falta que ingeramos azúcar per se. Podemos comer fruta que me va a aportar glucosa también, ¿no? Que sería, pero bueno, derivado de una fructosa, pero en definitiva es glucosa en sí. Y claro, eso es muy interesante también, que podamos aportar, porque del cuerpo necesita glucosa, ¿eh? Eso es importante. Eso es importante, pero de buena calidad. No, totalmente, de buena calidad, pero por otro lado también saber que nosotros tenemos energía y reservamos energía a través de la glucosa. Exacto, exacto. Y Robert, por ejemplo, viene un paciente y te dice, aparte de todo lo que le damos, ¿no? Pero, ¿qué hábitos le decís que son más fáciles de incorporar rápidamente a un paciente diabético? Yo creo que llega un momento que este juego de que hasta que conocen su cuerpo, porque distinto es que el diagnóstico te lo den en el tiempo que sea, pero que tú incorpores el conocimiento de lo que te está pasando y lleves luego adelante ciertas pautas. Creo que hay un periodo de adaptación en la cual, por obligación, vas a tener que hacerlo el cambio, porque ¿qué te va a pasar? ¿Te va a aumentar la glucemia o te va a bajar la glucemia de manera extrema? Y vas a empezar a tener signos y síntomas de la glucemia, que es la glucemia baja, y de la hiperglucemia, que es la glucemia alta. Claro, cuando uno tiene baja o alta, en esos desniveles va a empezar a tener signos y síntomas, por los cuales van a ser desagradables. Entonces, no solo vas a empezar a conocer tu cuerpo, sino que no te va a quedar otra que empezar a tomar cartas en el asunto, porque va a depender tu calidad de vida el que hagas esas pautas. Entonces, cuando yo digo, cuando uno le dice, tienes que hacer ejercicio, por ahí no lo va a entender. Ahora, cuando estás en un periodo de hiperglucemia y te está pasando lo que te está pasando por ser hiperglucemico, que empiezas con esta alteración del sensorio, que no estás entendiendo esta sudoración, esta situación en la cual te va a parecer muy desagradable. Pero otra que ponerte una actividad, cual es, tengas que entender que necesitas que consumas esa glucosa, o mejor dicho, para que lleves esta glucosa al tejido y que sea consumida. Es súper importante. Cuando yo les propongo hacer un cambio, como ya conocen el cambio que deben hacer, lo aceptan como más fácil. No voy contrario a decirte a una a que hagas un cambio que por ahí, no digo que no necesitas, pero que ahora no solo lo necesitas, sino que encima va a depender, no sé si decir tu vida, pero va a depender que pases muchas situaciones desagradables que hagas. La calidad, ¿no? Uno cuando habla de estas terapias dice que uno no es que alarga la vida, sino que le da calidad a los años de vida. Es ahí donde está el concepto. Yo tenía una paciente, en la cual, recuerdo ahora me vino la anécdota, en la cual también poco le importaría la información, pero poco le importaba hacer estos cambios. Adelante mío le pasaba de que, claro, yo la veía, nunca me voy a olvidar un momento, estábamos hablando, que hacía un calor, pleno verano, y yo veía que automáticamente hablaba y se estaba durmiendo. Empezaba con dormirse, me escuchaba y empezaba como que partaba borracha. Entonces se pone pálida, sudorosa. Yo le hablaba y estaba tambaleando, tambaleando, digo, empezó con la hipoglucemia, le está bajando la, o le está bajando la tensión arterial como mecanismo compensatorio, o también estaba en un pico de hipoglucemia. Dicho y hecho, automáticamente cuando yo, ella empezó a ta, 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 empiezo a reaccionar, pero claro, le digo, esta situación que viví, digo, ¿cuántas veces lo vives al día? Me hice varias veces y de verdad piensas que la gente va a reaccionar como yo, que en este caso soy médico, pero la gente, tú estás en un ambiente en ese momento por su actividad y estás rodeado de gente que ninguno es médico. ¿Cómo crees que viven el hecho de que tú estés casi desmayándote y perdiendo la conciencia cada dos por tres? Estás asustando a la gente y aparte está peligrando tu vida porque no siempre va a venir una ambulancia. Digo, ¿qué haces que no tomas carta en el asunto? ¿Qué haces que vienes sin desayunar? ¿Qué haces que tienes un periodo en el cual no comiste durante muchas horas? Tu cuerpo necesita comer. ¿Qué parte no estás entendiendo? Muy interesante. Muy interesante. Y cuando les das los primeros hábitos, ¿le das un alto contenido de proteínas en la alimentación bajando los hidratos de carbono? Sí. Trato de que primero entiendan de que el cuerpo necesita glucosa, de que el cuerpo necesita horarios en los cuales comer y que la actividad física es importante. Ni hablar del descanso porque también intervienen muchas cosas ahí. Pero yo creo que el cambio más importante es el que entiendan qué está pasando. El que entiendan en qué momento hipoglucemia e hipoglucemia. Esto de que si yo estoy viendo que tengo alteración de la visión, estoy viendo borroso, no esperes a tener signos mayores simplemente porque te dejaste estar. Estoy viendo borroso. Algo está pasando. Sí, yo creo que el que nos caractericen o que tengamos un diagnóstico de diabetes nos hace tomar más cartas en el asunto de una manera más disruptiva. Pero en realidad nosotros también vamos notando cambios en el organismo que tienen que ver con el mal uso del organismo y el mal, digamos, la mala alimentación. Cuando yo hablo inicialmente con los pacientes les explico muchísimo el índice glucémico. Incluso les doy tablas para que se guíen. Y esto de entender que lo que nosotros comemos directamente genera algo en el organismo, ya sea para arriba, para abajo, libero más insulina, libero menos. Pero todo tiene una, digamos, una respuesta orgánica. No es que yo voy a pasar y voy a manotear, no sé, una galleta y no va a pasar nada. Realmente tiene una explicación. Cuando uno entiende cuál es la manifestación clínica de lo que yo estoy haciendo, encuentra explicación a muchas cosas. ¿Por qué tengo hambre cada rato? ¿Por qué comí tanto después de esto? ¿Por qué me sentí mal así acá? ¿Por qué me pasó esto? Y entonces ahí es como... ¿Por qué persona joven, que ahora recuerdo que también me ha pasado? ¿Por qué persona joven empieza a hacer una actividad excesiva de ejercicio? No desayunó como corresponde o no ingirió el sustento necesario para que genere esa energía y automáticamente, claro, estás haciendo un consumo de energía que no tienes y va a repercutir desmayándote. Algo que va a ser el cuerpo... Claro, el organismo compensa, se adapta a la situación y el cuerpo habla. Claro, entonces... ¿Se cortó? Sí, en realidad no es tu señal o la mía. Pero bueno, volviendo al tema y resumido, el hijo, como dice mi padre, la naturaleza es muy sabia, entonces va siempre a cuidar los órganos que más le va a repercutir la vida. El cerebro, el riñón, esos son los órganos, y por supuesto el hígado, pero son los órganos vitales que son los que va a permitir que el cuerpo siga viviendo, ¿no? Es decir, se va a asegurar que llegue glucosa al cerebro y se va a asegurar que haya un filtrado renal, se va a asegurar que haya una carga de precarga y poscarga coronario, entonces esos son los órganos que el cuerpo va a cuidar, ¿lo cuides tú o no lo cuides? El mismo cuerpo se va a reservar sus propios cuidados. Por eso es que a veces me dicen, ¿por qué me desmayo? ¿por qué me pago? Porque justamente es un mecanismo compensatorio. Exacto. Yo, por ejemplo, aparte de enseñarles el índice glucémico, que si alguno está escuchando que quiere que se los acerquemos, nos mandan mensaje y le explicamos cómo leerlo, cómo entenderlo, ahí es un poco esto lo que decíamos de no hay alimentos prohibidos, sino que hay como colores en los alimentos, por decir de alguna manera, los que tienen mayor índice glucémico son los que hacen mayor pico de insulina y son los que menos deberíamos comer, y después están los más libres, digamos, que uno puede ingerir. Con respecto a las frutas, esto del consumo diario, ¿vos se los recomendás en algún momento del día a determinada cantidad o cómo lo manejás? En realidad, lo primero que hago es, de acuerdo al estilo de vida que llevo, no lo mismo se hace en actividad física, si no lo hacen, si en qué horarios se levantan, es decir, qué horarios, cuáles son tus horarios. Puedes desayunar a mañana súper temprano, media mañana, medio día, va a depender de tu actividad. Yo siempre lo que les digo es que no permitas que tu cuerpo quede durante mucho tiempo sin haber ingerido alimento, porque tu cuerpo lo que va a hacer es, va a necesitar energía, porque por ahí lo estás, estás haciendo una actividad en la que tu cuerpo necesita energía, vale. Lo ideal es que lo adquiera de los alimentos. Ahora, si no lo adquiere de los alimentos, lo va a adquirir de otras células y, por ejemplo, lo va a adquirir de las grasas. Entonces, ¿por qué llegar a la oxidación de la grasa, que es el mecanismo en el cual voy a obtener energía a través de la grasa, que voy a probar, que voy a generar cuerpos cetónicos? ¿Por qué llegar a la cetosis? ¿Por qué generar? ¿Por qué obtener energía a través de la grasa generando esta cetosis en la cual va a agravar mucho más mi cuadro? ¿Por qué? Es porque simplemente tu cuerpo necesita la energía y la va a obtener. No me das de comer, listo, la saco de la grasa. Así es fácil. Y dinámico, porque es rápido. Bárbaro, sí. ¿Y algún suplemento alimentario utilizás o algún tipo de terapias dentro del consultorio para complementar? En principio, lo que hago es una vez más, y lamento ser reiterativo, lamento ser reiterativo. Y es justamente, en principio, entender de que mi cuerpo está intoxicado. Estoy reteniendo toxinas. Entonces, empiezo todo con una situación de desintoxicación, elimino toxinas. Lo que hago es liberar los órganos de filtración, que es el pulmón, el hígado y el riñón. Libero caminos para que hagan su función y cumplan su función. Hagan lo que tienen que hacer. Y esto lo hago a través de los sueros detox. Entonces, una vez que empecé esto, también explicarle que como tu cuerpo tiene saturación de receptores, en mi caso, a mí me gusta usar, por ejemplo, este péptido, la carnosina, que no es carnitina, es carnosina. La carnosina, que es un péptido derivado de unos aminoácidos como la histidina y la alfa, no me acuerdo cuál la otra más. Pero, en definitiva, ya me voy a acordar. Pero, en definitiva, es un péptido lo que va a permitir es desaturar estos receptores. Si yo estoy diciendo que la célula tiene receptores y que hay glucosa circulando, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Capaz que soy yo la señal, ¿no? Ahí te escucho, yo te escucho. No sé, no sé. Pero bueno, vale. Yo digo que si hay una célula que tiene receptores, están ocupados por glucosa que está circulando, es decir, que hay una saturación, lo que debo hacer es desaturar. Tomar una herramienta, en este caso es la carnosina, que lo que va a permitir es que esta unión se desprenda, ya liberando estos receptores para que cumplan la función. Entonces, al desaturarlos... Al desaturarlos, ahí quede yo. Al desaturarlos... Al desaturarlos, va a permitir que las vías metabólicas se optimicen un montón. Entonces, porque muchas veces justamente no está cumpliendo porque están desaturados los receptores. Entonces, desintoxico en la primera etapa. En el mismo momento no tardo mucho en empezar con esto de desaturarlos y a partir de ahí optimizar mucho más sus ejes metabólicos. A mí particularmente me gusta, por ejemplo, el ozono. El ozono intravenoso justamente al tener funciones antioxidantes, pero otra función más, y es que tiene función redox. Al tener función redox, va a permitir que yo optimice mucho más estos neurorreceptores y a nivel neurológico, bueno, van después, como digo yo, van volando porque les cambia la espelda de salud un montón. Y después pones la dieta... ¿Y eso solo cada cuánto se los haces? En principio, una vez por semana... Depende cada paciente siempre, ¿no? Pero... Por supuesto, va a depender del estado metabólico en el que se encuentre, de la alteración metabólica que haya. En general, bueno, en general, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el diabético, por definición, ya tiene una alteración metabólica. Por lo tanto, tiene alteración metabólica, tiene aumento de la oxidación, porque esta oxidación es la que después también me va a hacer cuerpos cetónicos, porque va a obtener energía a través de la grasa, y va a ser, y tiene una enfermedad crónica. Entonces, estoy hablando de que ya de por sí es una persona que es indicación de desintoxicar desde el día uno. Debo desintoxicarla. Ya está. A partir de ahí, empiezo a hacer con un esquema, y si yo veo que voy respondiendo, automáticamente empiezo luego con la segunda etapa, que es esta de saturar, y luego un mantenimiento. Después, bueno, ya después vemos si nos metemos con peptidos y demás, pero en definitiva es cambiar su estilo de bebida también en el mismo momento. Exacto. Yo inicialmente siempre les hago ver la gran diferencia entre la comida industrializada y la comida preparada de manera natural, digamos, lo más natural posible. Yo creo que ahí está el puntapié inicial para el comienzo del tratamiento, porque por ejemplo, yo ayer hacía un video, porque abrí una... Siempre busco las verduras de manera natural, y les digo que lo que no tenemos que consumir en su mayor cantidad son los productos industrializados. ¿Pero por qué? Porque alteran de tal manera el producto original que lo que llega a nuestra mesa ya no es ese alimento del que nosotros confiamos. Por ejemplo, yo ayer abría un envase con arvejas y tenía azúcar. Entonces, por ahí uno dice, no, yo no consumo azúcar, yo tengo, yo me manejo bien, pero de repente agarro la mayonesa y tiene azúcar, agarro el ketchup y tiene azúcar, la mostaza tiene azúcar, las arvejas tienen azúcar, una sopa de lo que sea tiene azúcar. Me confío de que la leche de coco, como es natural, me voy a la dietética, la agarro, listo, estoy tomando leche de coco. Mentira, porque tiene azúcar. Y hay un montón de cosas dentro de la industria que nos están intoxicando de manera crónica y continua sin que nosotros lo registremos. Entonces, yo creo que el primer paso para todos aquellos que quieran empezar a tener una vida saludable y aquellos que ya tienen el diagnóstico de diabetes es sacar a la industria de nuestros alimentos. O sea, que los alimentos que lleguen a nuestra mesa sean lo que nosotros realmente. Entonces, cuando yo tengo ganas de comer azúcar, porque de repente estoy en un cumpleaños, me como la porción de torta registrando que ese es el azúcar que yo elegí comer, o me tomo una porción de helado cuando yo se me canta, digamos, porque yo quiero, y no porque a mí me están metiendo dentro de alimentos que yo considero naturales, un elemento que es tan nocivo. Porque el azúcar para nada es bueno. Y menos el blanco. Si yo quiero comer algo dulce, elijo yo que comer. No, y otra cosa también, porque entiendo de que, bueno, mucha gente que está por ahí viéndonos, quiere aprender de que los tipos de diabetes, nosotros los podemos clasificar como tipo 1 o tipo 2. En general, el tipo 1 es la que nosotros consideramos como una alteración psicológica, y es la que netamente ese 30% genético, en las cuales por ahí es donde más la atención nos va a llevar. Pero el resto, que es el tipo 2, en general, es el causado por el epigenético, y es el que nosotros nos provocamos. Entonces, ¿por qué ser diabético, en este caso tipo 2, inducido por nuestro estilo de vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Porque si yo quiero comer algo dulce, lo como. No es que uno dice con estas cosas, ay no, si yo quiero ir por una vida saludable, por un lado van las cosas dulces y por el otro voy yo. No. O sea, tiene que ser una alimentación consciente, por eso es tan importante la información, y empecemos a leer qué traen los alimentos. Yo, por ejemplo, agarro pan, un pan lactal, y tiene azúcar. Y por ahí agarro una galleta, cualquier cosa, la salsa de tomate, lo que se les ocurra va a tener azúcar. Entonces estamos generando nuestro propio daño orgánico, y por ahí somos dietarios crónicos que continuamente no tomamos, no tomamos, no tomamos, no tomamos, no hacemos nada, y nos prohibimos de esa porción de torta que tantas ganas queremos, y estamos metiendo por otro lado. Entonces eso es lo que inicialmente yo intento, digamos, contarles en la consulta que es donde se quedan duros. El jamón tiene, el jamón que compras para un sándwich tiene azúcar. Sí, y otra cosa importante también mencionar, ahora que dices esto del cumpleaños, la parte emocional. El que te den un diagnóstico de diabetes no significa que te estén condenando a muerte, no significa que te van a cortar la pierna en poco tiempo, no significa que estás padeciendo algo en el cual te vas a morir. Entonces, esto es importante. Tema uno, naturalizar la información, saber cómo funciona y que puedes tener una vida súper normal teniendo simplemente esta información. Por otro lado, el que cuando te des gustos, sepas en qué momento, sepas que los tienes que disfrutar y que puedes darte gustos de cosas como, por ejemplo, en un cumpleaños y comer, ¿no? Que a veces me dicen, voy a este cumpleaños, me como estas patatas y yo, ¿puedo? Sí, puedes comerte ese pastel, puedes comerte, no pasa nada, no debes sufrir por ello. Lo mismo le digo cuando están en un sobrepeso y están con dieta. No debes sufrir porque estás con dieta. Si estás sufriendo es porque es una dieta no adecuada para ti. Exacto. Yo creo que eso emocionalmente hace muy bien. Y ver los resultados rápidamente, esto que decías vos de que tengo sueño, tengo cansancio, me estoy durmiendo, no me doy cuenta, tiene que ver con la alimentación. Entonces, cuando uno dice, bueno, listo, yo soy consciente del, por ejemplo, recién preguntaban del azúcar mascavo. El azúcar mascavo no tiene la industrialización del azúcar blanca, pero no deja de mover, digamos, lo que es la liberación de insulina. O sea que se puede comer como un componente dulce más natural, sacando a la industria del medio, pero no deja de ser un componente con azúcar haciendo el pico de insulina. O sea, se debe comer medido, consumir medido como la miel, como corresponde, como cualquiera lo haría. Hasta un diabético, hasta yo que quiero cuidarme. No necesariamente tiene que ser algo que los diabéticos. Y con respecto al edulcorante, no sé qué opinas vos, Robert, pero acá hay mucha mentira también. El otro día me mandó una paciente una foto de un stevia. Estevia con azúcar. ¿Puedes creer? Sí, por definición. O sea, el componente decía así de grande stevia. Claro, o sea, vos vas en color verde, obviamente que te meten el verde como algo saludable. En color verde un mensaje así que decía stevia, lo trajo, lo compró, y cuando vas a la composición tiene azúcar. O sea, una cosa de locos lo que están haciendo. Pero después te voy a mandar las fotos. Imposible. Después las voy a subir. Imposible de creer. Y así, como dicen con los edulcorantes, recién decía una paciente, los edulcorantes tienen azúcar. Y sí, porque le hacen una porción y una porción. Entonces cuando uno tiene que leer, por lo menos busquen la palabra azúcar y se van a dar cuenta que el 90% de las cosas de los paquetes que tenemos en la alacena tienen azúcar. Totalmente. Dos cosas, Betis. Primero, ¿estás llevando los tiempos? Bien, otra. Vamos bien, menos cuarto. Vale, porque siempre quedo hablando solo. Sí, quedamos, sí, sí. Después me terminé riendo, digo, en serio, no aprendemos más. Ni tú ni yo. No, en un momento ahí estaba leyendo de que una chica pregunta o menciona el tema de la metformina. La metformina, si bien es un, a ver, me parece bien como efecto terapéutico, me parece bien las consecuencias que puede tener en un paciente y es que es hipoglucemia, a sensibilizar los receptores de la insulina, a lograr la resistencia a la insulina. Muy interesante. Ahora, el mecanismo de acción que tiene para que logre estos efectos, a mi manera de ver, es tóxica. Entonces, ¿cómo puedo lograr lo mismo que me cumple una metformina a la hora de, por ejemplo, desaturar receptores con la carnosina? La carnosina va a provocar mucho de estas funciones. Entonces, no digo que no usemos la metformina. Lo que digo es que hagamos tal vez uso, pero no abuso de él, y que por otro lado, si tengo que yo, particularmente a mis pacientes, la metformina no la utilizo en mayores dosis de 500 miligramos de la carnosina, usar mayores dosis y de ir por una vía mucho más natural y no farmacológico. Pero bueno, no sé en tu caso si usas la metformina. La metformina, yo habitualmente poner medicación por mi motus propio, no, si vienen pacientes ya medicados y yo no la retiro, yo sí opto por la deliberación lenta porque les resulta mucho más fisiológico y es verdad que no es el pilar de mi tratamiento. El pilar del tratamiento es la elección de los alimentos. Recién veo que están haciendo mucho hincapié en el chocolate. Ahora yo les voy a hacer una devolución y me gustaría qué opinas vos. Pero el cacao es un elemento natural muy, pero muy positivo para el organismo. El tema es, volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene ese chocolate que yo estoy comprando? Si yo compro un chocolate que tiene 20% cacao, el resto tiene colorantes, endulzantes y azúcar, obviamente ese chocolate que yo estoy eligiendo no es de buena calidad. Lo que tengo que buscar es un cacao amargo que es excelente, muy buena calidad, y yo lo recomiendo a pacientes diabéticos. Y si no me busco en una dietética, leo bien el paquete y hay cacaos de 80% endulzados con stevia que son riquísimos, a mí me encantan. Y si no, otra cosa que les doy a mis pacientes, que no sé si muchos existen los chocolates, hay una marca que la voy a decir porque a mí me encanta, que es Chocococo, que es un cacao hecho con aceite de coco y endulzante sin azúcar. Excelente, lo buscan en Mercado Sarasa, que lo venden y son barritas que son únicamente hechas con cacao y aceite de coco, sin azúcar, exquisitas. Y esa es una opción dulce sin tener, digamos, ni conservantes ni chocolate, digamos. Detalle a tener en cuenta es que en el diabético hay saturación de receptores, uno de esos receptores puede ser a nivel neuronal. Entonces, yo estoy saturando receptores neurológicos, por lo tanto, puede tener el paciente, aparte de ser diabético, puede tener asociado enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo una enfermedad depresiva, y por ahí esa depresión puede ser originada por saturación de receptores. Entonces, la serotonina, que es la que me va a causar que no haya que... Es decir, al no tener serotonina, porque no está pudiendo absorber el triptofano del cacao a nivel intestinal, a nivel cerebral, va a disminuir esa serotonina, por lo tanto, ese neurotransmisor va a disminuir y va a provocar un cuadro de depresión. Entonces, ¿por qué no pensar que está depresivo? Porque tiene receptores saturados por ser diabético, y aunque coma chocolate, que le va a beneficiar un montón, no chocolate, cacao, que le va a beneficiar mucho mejor, no va a poder obtener ese triptofano de ese pobre chocolate, porque no va a poder absorberlo bien, y si lo absorbe, no va a poder llegar a nivel neurológico, justamente porque tiene receptores saturados. Entonces, es importante él desaturar. También el tema del uso de los probióticos, vuelvo, yo siempre soy como la bandera de los probióticos, que los probióticos van a hacer que se regule mejor la absorción de hidratos a nivel del tubo digestivo, y acá dicen, el chocolate en taza, que es de la marca que nosotros conocemos mucho acá, están haciendo uno que tiene más cantidad de cacao, que es 80% cacao, pero tiene azúcar. Entonces, yo ese puntualmente no lo recomiendo. El tema de, a ver, no lo recomiendo, vuelvo a lo mismo, si yo tengo tantas ganas de tomarme un café, una leche con un chocolate águila, lo hago. No voy a desayunar todos los días eso, pero lo hago. Busco el mejor cacao con menos azúcar posible y consumo ese. Totalmente, totalmente. No significa que no se pueda, totalmente, sí, sí. Sí, y con respecto a las carnes y todo eso, bueno, el alto valor de proteínas, huevo, entero. Muy interesante porque... Es todo un tema porque... Y los lácteos, viste que es todo un tema. Yo siempre les digo, siempre las medias, digamos, o sea, no hay que irse a los extremos, hay muchas líneas de trabajo, hay muchas líneas de razonamiento. Lo importante es entenderlo por qué, y por ejemplo, cuando vienen y me dicen, bueno, yo soy, ¿no escuchás? Bueno, yo soy vegetariana. ¿Ahí me escuchás? No. Bueno, habla vos. Ay, no, no, ¿me escuchan? ¿Ahora? No. 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 ¿No se escuchan? A ver... Ah, me escuchan a mí, Robert. Bueno, voy a seguir hablando hasta que lo escuchemos al doctor. Me van a tener que escuchar a mí. Bueno, no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Quieren ir haciéndome preguntas? Así vamos charlando. Bueno, con respecto al chocolate, con respecto al chocolate, consideremos esto, la importancia de evaluar qué producto estamos comiendo y no lapidar a los alimentos. No hacer que algo pueda y algo no pueda. ¿Querés cortar, Robert, vos? Ah, bien. Esto es lo importante, sí. Que nosotros no lapidemos a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a decir, no puedo comer chocolate. Tengo que entender cuál es la composición del alimento y en base a eso analizarlo. Y si tengo ganas, muchas ganas imperiosas de comer algo, no lo saquemos, no lo erradiquemos, no pensemos que eso no lo podemos comer, sino que intentemos llegar al equilibrio en lo cual la mayor cantidad de mi tiempo ingiera cosas saludables y el resto me dé los gustos que quiero darme. Y siempre, si sé que viene un gusto, después hago mayor actividad física y consumo esa glucosa que está circulando utilizándola por los músculos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos hipoglucemiantes? Hipoglucemiantes. Acuérdense que yo puedo bajar el índice glucémico de lo que estoy consumiendo si yo a los productos le agrego canela. Canela, vinagre blanco, vino tinto, té verde y café verde son elementos que bajan el índice glucémico de lo que yo estoy comiendo en el momento. Miel, acordémonos que la miel aumenta el índice glucémico porque es como el azúcar. Lo que pasa es que estoy cambiando calidad ahí. Estoy comiendo algo natural versus algo artificial o algo manipulado por la industria. El tomate tiene azúcar. El tomate como fruta es un elemento bueno. Y si yo compro la salsa de tomate, debería fijarme que no traiga azúcar dentro de los conservantes, ¿sí? Pero no es malo comer tomate. Recuerden siempre que los alimentos deben tener, debemos tener el índice glucémico, que es la tabla donde yo puedo elegir cuáles son los alimentos que mayor índice glucémico tienen. Los de mayor índice glucémico son los que menos tengo que comer. Mayor índice glucémico son los que menos tengo que comer y tengo que optar por los de bajo índice glucémico. El doctor... Pobre, tampoco lo quiero tener acá el doctor. ¿Querés ir? Sí, que... Con respecto al matcha, el matcha es el té verde, que es la hoja molida. Baja el índice glucémico de lo que estamos comiendo, por eso yo siempre sugiero a los pacientes acompañar las comidas con matcha o té verde y si no tomar, por ejemplo, si yo voy a un bar y elijo comerme una porción de torta con mis amigos o voy a... A un cumpleaños donde voy a comer un pedazo de torta o una porción de torta, elijo acompañarlo con algún alimento que me va a bajar el índice glucémico. Recuerden, esto es muy importante, viene la canela, ojo que existe la falsa canela, que eso es algo que después si quieren les paso el dato, canela, el vinagre, el vino tinto, el té verde y el café verde bajan el índice glucémico de lo que estoy comiendo, así como la goma guar, y acá me voy a tomar unos minutos. Goma guar es un elemento natural, 100%, que baja el índice glucémico de lo que yo estoy comiendo y por otro lado hace que me dé saciedad ese alimento y que tenga menor, digamos, menor apetito en la próxima, en las próximas horas. ¿Cómo se prepara la goma guar? Si nosotros la compramos, la podemos preparar, nosotros tenemos un tutorial donde explicamos cómo hacerlo, se consume, disueltan un poquito de agua con limón 30 minutos antes de comer y es como, no sé si conocen ese polvito que se echa arriba de las comidas, que tiene una marca comercial que hace bajar el índice glucémico, una cosa similar, yo la consumo 30 minutos antes de comer y voy a tener muchísima más saciedad, voy a bajar el índice glucémico de lo que estoy comiendo y voy a tener una mayor saciedad durante más horas. Ideal para los pacientes diabéticos y para pacientes que queramos bajar de peso o que sabemos que en esa comida vamos a comer un poco más de índice glucémico, ¿sí? Importantísimo la goma guar, nosotros tenemos una marca que proponemos, se las mandamos a donde quieran y si no las pueden conseguir en el mercado. Ojo con la manipulación de los alimentos, tienen que tener los códigos que hablen de que es para consumo y ser de buena calidad. Excelente opción para todos aquellos que quieran cuidarse y bajar de peso. Otro alimento importante para el paciente diabético es la soja. Hay mucho tema y tabú sobre la soja, la soja no es mala, es un excelente alimento con un alto poder proteico, pero existe esto de lo transgénico, no transgénico. Lo único que tenemos que considerar es que la soja sea orgánica. Tenemos las isoflavonas de soja que protegen al riñón en el paciente diabético como lo hace la canela. Así que la soja viene, se puede consumir como proteína de soja que es un similar como si fuera una carne picada, excelente calidad, se consigue. Los porotos de soja orgánico, se puede consumir la harina de soja orgánica para ser preparados digamos caseros. Todo eso tiene un alto poder proteico con un alto índice de protección renal para el paciente diabético. Excelente. Recuerden que el paciente diabético tiene un alto índice de radicales libres, por ende, tenemos que antioxidarlo, eso es otro dato importante y acá juega un papel importante la vitamina C. Con respecto a la goma guard, mándenos un mensajito por privado y les vamos a decir dónde conseguirla. Con respecto a la falsa canela, fíjense, debe haber alguna fotito en internet, si no se las paso yo, pídanos por mensaje privado. La falsa canela y la canela, eso es otro dato. La canela es fundamental, hay pacientes que la consumen en el mate, mis pacientes que tienen diabetes la ponen directamente en el mate, en el café, en lo que fuere y lo consumen de manera rutinaria. Y la falsa canela, bueno, después se las mando porque es difícil de explicar así. Pero piensen en la goma guard, en la canela, en el té verde, en la vitamina C para antioxidarse con dosis que correspondan y en esto del índice glucémico. Denle bolilla a eso porque no solo que van a controlar mejor la glucemia sino que por otro lado van a conseguir una respuesta orgánica del descenso de peso. Excelente para todo esto. El lunes siguiente no vamos a estar con el doctor Roberto, voy a estar yo, no sé si voy a conseguir algún invitado para que hablemos del tema, pero si quieren podemos reforzar todos estos tips que tienen que ver con diabetes y el descenso de peso. Puntualmente cuáles son las cosas que recomendamos y cómo consumirlas. Cualquier duda tienen el teléfono, les dejo un besote enorme y espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.